Esta capacitación consiste en cada 15 días, tenemos capacitaciones muy importantes, como por ejemplo la que estamos haciendo en estos momentos, es el curso de RCP, que se le da a cada inspector de tránsito del partido de General San Martín. Está bueno porque el inspector es el que tiene el contacto diario, mano a mano con el vecino, es el que seguramente llega más rápido ante cualquier emergencia al vecino. Lo que estamos haciendo hoy es toda una capacitación en principalmente RCP, manejo de su obstrucción de vía aérea y primeros auxilios para el personal de tránsito. Es un grupo muy activo, están participando bien, muy entusiasmados. Lo bueno es esto, que la gente se entusiasme, que entiendan que más allá de hacerlo por una cuestión de trabajar, del trabajo laboral, es algo que se llevan a la casa, que es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento en nuestra vida. La idea es que ellos tengan conocimiento de cuáles son las principales maniobras, sobre todo de RCP, de primera asistencia, para asistir a las personas en la calle, más allá de su ámbito de autoridades de aplicación y comprobación de faltas, tener conocimiento básico de RCP para asistir a estas personas en la calle, que muchas veces son los primeros que intervienen en un siniestro vial, mismo gente que se cae en la calle. Y bueno, la idea era esto, programar un curso en tres veces, porque son muchos inspectores, y bueno, para que se lleve a cabo una tarea maravillosa, que es poder darle vida a alguien o ayudarle en el momento que lo requiera. Mi experiencia es buena, porque saberlo desarrollar en la calle es bueno para toda la gente. No solamente los inspectores, tendría que el cuerpo de bomberos, como ha enseñado, y ha enseñado defensa civil y todo eso. Me parece muy bueno dentro de la municipalidad que se haya dado este curso. Sin duda, mejoran el mano a mano con el vecino, que es lo que realmente nos importa. No solo el inspector de tránsito está para infraccionar o controlar, sino para tener el contacto diario con el vecino, ante cualquier queja o ante cualquier emergencia, es lo primero que tienen a mano. ¡Suscríbete al canal!